Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del resfriado. Sobre todo cuando al resfriado lo padecen los menores, los niños, los bebés. Se resfrían. Por supuesto, pueden contraer este padecimiento varias veces al año. No es sorprendente, si tomamos en cuenta que existen unos dos mil, no, unos doscientos, doscientos virus. Esos doscientos virus lo pueden causar. Y muchos de estos virus ya se han vuelto muy resistentes. La resistencia de algunos gérmenes se debe principalmente a que la gente se automedica o prescribe sin ser facultativo a los menores. Las mamás ya saben comprar. Piensan, ¿no? Es un error pensar que se sabe prescribir cuando no se conoce a profundidad el efecto de los fármacos. No se debe de recomendar. De preferencia jamás comprar sin receta. Bien, ¿por qué razón? Esta es una, ¿eh? Entre otras. Los virus se vuelven muy resistentes cuando la prescripción, la orientación, la manera de tomar, tiempo, forma y dosis no está bien calculada. Estamos hablando de fármacos. El albolario es diferente. Pero es aquí donde generalmente se vuelven los gérmenes muy resistentes después a los fármacos mismos. Y se va aumentando la dosis otra vez. No se completa la forma adecuada y correcta de utilizarlo. Y entonces todavía se vuelven más resistentes. Hasta aquí llega un momento en que definitivamente para hacerlo sucumbir son dosis muy altas. Bueno. Mejor evitarlo, ¿no? Esta es la razón por la cual los virus se vuelven muy resistentes. Por eso aparecen bastante en nuestra vida. Entonces, algunos niños parecen estar casi todo el tiempo a punto de contraer un resfriado. O bien, lo vienen padeciendo, lo vienen cursando. Ya vimos la razón. Más de doscientos virus que están acechando. Están buscando la oportunidad. Y esta surge cuando la persona está disminuida, ¿no? Está debilitada. Y aparte, si ellos ya se volvieron fuertes y uno se vuelve débil, pues imagínense. Definitivamente estamos muy expuestos. Bueno, los virus hay que hacer un recordatorio que sobreviven varias horas en las manos, en la ropa, en las superficies duras, decimos. Pasamanos, pasamanos, mesas, objetos que se tocan, juguetes para el caso de los niños, herramientas para el caso de los adultos. Bueno, son superficies duras. Pero también, ¿qué creen? En el aire. Alguien estornuda, alguien habla. Bueno, pues también se esparce. Y aparte, pues el viento. También se lleva el virus en acarreo, pues ya estamos contando de que puede ser más de cinco metros. Bueno, así es de que pues los menores tienen múltiples oportunidades de contagiarse en alguna parte. No es raro, pues, que la mayoría de los niños llegan a sufrir en promedio unos seis resfriados. Es mucho, ¿no? Bueno, antes de que el resfriado se da, hay que batallar con la muquera de los niños, los estornudos, la nariz tapada, la tos, también tose, la noche, sobre todo, está resfriado. El goteo nasal. Su garganta está irritada. Bueno, quizá le dé un poco de fiebre, o quizá mucha, no sabemos, pero de todas maneras, siempre está ahí acechando, amenazante, la fiebre, en toda infección. Es un aviso, es una ayuda del cuerpo, pero es muy incómoda cuando no se sabe atender o ayudarse de ella, mitigándola un poco, no mucho, no desactivarla. A veces hay ese error, ¿no? Hay unos fármacos que son para suprimir la fiebre. Eso es de manera artificial. De manera natural, la fiebre tiene que desaparecer por sí sola cuando ya no hay infección. Pero si hay infección y la desactivamos, es como apagar un foco de alarma, digamos, del tablero de nuestro carro. Se prende un foquito rojo, en este caso equivalente a la fiebre. Y si vamos y lo desconectamos, resulta que si era un aviso de que se iba a dañar el motor, pues se va a dañar. Ya ni quien se entere, ¿no? Hasta que estemos ahí tirados en la calle, en la carretera con nuestro vehículo. Pero pasa lo mismo aquí, ¿no? La fiebre, pues es un aviso que está ayudando, está elevando la temperatura corporal para que sea más inhóspito para el microorganismo estar en él, ¿no? Estar, pues ahí, afectándonos con su presencia. Entonces nuestro cuerpo, pues, eleva la temperatura. Hay que cuidar, desde luego, que no se eleve demasiado. Utilizamos entonces los medios físicos que se llaman. Envolturas de toalla húmeda, cataplasmas de algún té, ¿verdad? Una compresa fría. Mete los pies a una cubeta con té o con agua, estando fría. Quizás algunos cataplasmas de barro, arcilla, en la frente, en el estómago. Y al último, pues, si nos agarra la urgencia, y es medianoche, unas rebanadas de papa en la frente directamente. Y en el estómago, en la parte blanda, ¿no? No en las costillas, no en el pecho, no en el esternón. Y las vamos cambiando. Son medios mecánicos algunos, ¿no? Usted puede saber algunos más. Puede utilizarlos, a veces utilizan un jitomate, ¿no? En rebanadas, lo que está ahí en el refrigerador. Pero, sí, esto sí es correcto, ¿no? Ir a controlar, no, no espantarse. Que luego la gente, pues, es natural, ¿no? Se espantan porque a la fiebre piensan que esa es la enfermedad. No, la fiebre la ayuda. Nomás que, como en todo, ¿no? Hay que evitar que esa ayuda rebase los límites. Bueno, esa es una cosa. Para que aprovechemos nuestro conocimiento, hay que utilizar, pues, nuestras plantas, ¿no? A veces, sí, a la mano, en la cocina. ¿Qué plantas medicinales tenemos? Pues, tenemos el arsenal de todas las especies, o especias, en este caso, porque son para la cocina. Las especias, ¿no? Que laurel, que el tomillo, que la mejorana. Un té para el menor está bastante bien, ¿no? Mientras tenemos la fórmula. Utilizar también la formulación, pues, plantas antitérmicas. ¿Sí? En la cocina tenemos plantas medicinales. Bueno. Pero, bueno, continuemos. Ya vimos las molestias. Mojera, estornudo, nariz tapada. Tos, goteo nasal, garganta irritada, ¿no? Fiebre. Bueno. La mayoría de los niños, incluso los bebés, bueno, hacen frente muy bien a los resfriados con nuestra ayuda. La ayuda de la mamá médico, de la abuela médico, que son las que saben utilizar las plantas porque, a su vez, ellas las tomaron. Tienen la experiencia. Nuestra cultura es muy vasta. Toda la gente sabe de plantas, ¿eh? Bueno. Entonces, pues, ya sabemos, ¿no? Que no hay cura, ¿no? ¿Sí? Eso no significa que no se atienda al resfriado del menor. O sea, no hay cura en fármacos que dé satisfacción. Pero, bueno, tenemos muchas formas de brindarle alivio al pequeño, a los menores, a la gente de edad. Pero no deja de ser la afección muy molesta, ¿no? Pero vamos a utilizar adecuadamente nuestros recursos herbolarios para salir adelante. Hay que también aportar algunas cosas, no solo la fórmula, porque también el paciente debe de participar. Algunos consejos, pues, serían mantener la nariz limpia, ¿no? Bueno, decirlo se oye muy fácil, ¿no? Porque lo que nos recomienda la literatura es lavarse la nariz si estornudamos. Bueno, pero los recursos están limitados, ¿no? Generalmente antes había como una jarrita que uno le echaba el té y por la boquilla, pues, ponía una la nariz ahí en el fregadero y se enjuaga uno la nariz. Algunas personas todavía tienen este recurso, lo utilizan constantemente cuando empieza el estornudo, el moqueo, o así que se lava la nariz. Muy importante. Hoy en día, ¿qué podemos hacer? Un recurso que esté un poquito más cómodo sería utilizar todos los productos del poleo, ¿no? Hay aceite nasal, pues echamos dos gotitas o las dejamos ahí, es aceite, no tiene que enjuagarse. No sirve como barrera, como protección. Aceite de poleo es una buena manera. Por ejemplo, para la garganta, para poner una barrera protectora contra la invasión de los gérmenes, que no vayan a las vías respiratorias, pues, podemos utilizar lo que llaman el aceite de los cuatro ladrones, que está hecho a base de aceites esenciales. Ya hemos mencionado algunas veces, ¿no? Que se utiliza medio gotero, se coloca en la lengua, la lengua se hace en forma de cucharita, porque va en la parte de arriba, no abajo, arriba. Se le carga un poco al paladar, se deja ahí un minutito y luego ya se traga, ¿no? Se pasa, sin problema. Son aceites que son comestibles, aunque son estrictamente para atender las infecciones de algún gérmen. Esto es para no tener que lavarse la nariz. Bueno, hay que mantener, por otro punto, mantener nuestras manos limpias en general, pues, ya, lavárselas constantemente. No esperar a tener los síntomas del contagio, pues, siempre hay que estar desmerados en la higiene personal. La higiene adecuada, muy importante, ¿no? Adecuada quiere decir que vamos a alejarnos un poco de los alimentos de anaquel, de los que vienen en lata, en bote, en cartón. Vamos a buscar los naturales, frutas, verduras y demás. Semillas también, importante. Hay que fortalecer las defensas en general. Tomar nuestros suplementos. En la fórmula podemos incluir todo esto, ¿no? Entonces, a los mínimos síntomas, pues, ya. Hay que prepararse para ganar la batalla. También hay que tener los pies calientes, ¿no? Bueno, quizá la lógica nos diga cómo, si el virus entra por las mucosas nasales y por la garganta, ¿cómo está eso? Pues, ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Que siempre que se avecina una infección viral, como que se nos enfrían demasiado los pies. Y hemos visto también que cuando aplicamos a la planta de los pies calorcito, como que inmediatamente se desprende la infección. Porque, ¿qué hacíamos antes? Nos calentaban la planta de los pies con una sábila tatemada al comal o el acollo, ¿no? Tatemado con manteca. Nos lo colocaban en la planta de los pies. Pues, ¿qué es que ese era el recurso que penetraba a través de la planta de los pies para atender? Nuestro padecimiento es que podemos hacer igual el poleo, ¿no? También podemos utilizarlo untado, entonces compramos un ungüento de poleo, lo aplicamos en la planta de los pies para mantenerlos calientitos. También que empiece a trabajar el aceite esencial del poleo que se unta a través de la planta de los pies. Bueno, ya si tenemos dolor en las rodillas, también lo aplicamos en esa parte, ligera frotación. Y hay que utilizar, pues, calcetas o calcetines que no estén apretados para que estén bien abrigados los pies. Bueno, estábamos diciendo que aunque el virus penetra por las mucosas de la nariz, también por la mucosa de los ojos. Ojo, no le olvide eso. Entonces, por eso es de que si entra por la nariz ya tenemos la protección y en la noche que podemos utilizar. Igual es utilizar un spray sanitizante, ¿sí? Como nebulizaciones, nebulización, ¿correcto? Lo aplicamos un poco en la almohada, en el ambiente y nos estamos protegiendo para que la respiración no venga, pues, con algún germen que ande por ahí flotando ya cuando va a descansar. Y así, pues, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Evitar los cambios bruscos de temperatura. Hay que abrigarse cuando se salga a la calle. Hay que andar en espacios que no estén con mucho hacinamiento, o sea, que mucha gente amontonada. Recuerden, no se automediquen. No utilizar fármacos que se hayan seguido en tratamientos anteriores. Somos muy efectos a guardar las cosas para reutilizarlas, pero en el caso de los fármacos no es adecuado. Tenemos que deshacernos de ellos a través de una donación o a través de la destrucción. No tienen que guardarse. Esperamos no utilizarlos, pero en el último de los casos, pues, mejor adquirir nuevos. Esto también es para los fármacos, para las plantas no es así. Una planta bien guardadita, bien almacenadita, tiene una caducidad de 5 años después de deshidratada. Así es de que no tenemos problema. Si queremos guardar la caducidad y no la trae el producto, pues recuerden, si lo cortamos nosotros o lo deshidratamos al sol, porque nos gustó la planta, la conocimos y nos queremos llevar a casa. Bueno, si no está reglamentada, entonces podemos llevarla, deshidratarla al sol o a la sombra. También se puede, según esté resistente a la planta. Si es una raíz, tiene que ser al sol. Si es una hojita, puede ser a la sombra colgadita. Y luego, pues, lo metemos a una bolsa, pues, de nylon, de euler, de plástico, pues, le ponemos la fecha y el nombre, para después que no se nos olvide. Ya después de 5 años, ya no sirve. Bueno, ya disminuyeron mucho sus propiedades. No hay que tocarse los ojos o la nariz. Hay que utilizar un gel. El gel, igual de poleo, le estoy diciendo porque ahí viene el kit completo. Para las manos, gel que tenga poleo, ¿verdad? Gel que tenga eucalipto. Cualquiera de ellos para estar, pues, bien sanitizados. Pero a la vez, estar ayudando a que no penetren los gérmenes. Si ya penetraron para atender, porque también a través de la palma de las manos penetran los aceites esenciales y de una vez nos está ayudando. Aparte de que nos estamos sanitizando, de que estamos utilizando un gel en el naturismo, pues, hay muchas ventajas. Porque aparte de hacer una cosa, nos beneficia con otra. Los nariz bondadosos y es lo que hay que aprovechar. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo utilizar nuestros recursos para atender diversos padecimientos. En este caso, pues, para resfriado, ¿no? Bueno, una planta que se utiliza bastante porque entre sus acciones terapéuticas destaca, pues, esas acciones que se requieren, destaca la pectoral. Una acción terapéutica que nos está indicando claramente que funciona para el caso en que hay un enfriamiento. O sea, es un resfrío, ¿no? Un enfriamiento es un resfrío. Claro, puede ver la presencia de algún germen, como algún virus, alguna bacteria. Entonces, en la fórmula también tiene que tener una planta que a la vez sea antiséptica. O sea, que aniquile gérmenes. El acollo morado, que es la planta del día, pues, tiene esa función. Y tiene otras más que también vamos a requerir. Por ejemplo, pues, la persona siente, cuando tiene un resfrío, mucho dolor de cabeza, mucha molestia. Bueno, pues, atiende bien con analgésico. Esto es importante porque la persona, entonces, utiliza este recurso, pero a la vez que está utilizándolo para mitigar algún síntoma molesto, lo está utilizando para buscar la solución de su problema de salud. Por ejemplo, nos ayuda bastante para controlar la fiebre, porque es una planta diaforética, que significa que nos permite abrir el poro de la piel para que, pues, transpire, ¿no? Para que se refresca el cuerpo, para que no esté en la temperatura tan elevada. Claro, cuando uno esté sudando, cuando uno esté, pues, arrojando al exterior humedad, por consecuencia de que se está ventilando en nuestro organismo, por los efectos terapéuticos que tiene esta planta, hay que evitar las corrientes de aire. Hay que tener las puertas cerradas, claro. Tiene exagerada, pero sí. ¿Por qué? Porque, pues, se nos enfría el sudor. Que de por sí ya viene bastante frío, porque estamos exudando, estamos sacando al exterior un enfriamiento pertinente que es lo que nos está provocando el resfrío. Y aparte, pues, la elevación de la temperatura, que significa que cuando la temperatura corporal se puso dispareja, o sea, partes que están cálidas y partes que están muy frías, pues, es el momento en que nos debilitamos y es el momento en que el germen aprovecha para instalarse. Cosa que no vamos a permitir. Bueno, también se utiliza, decimos, para limpiar la sangre. Es un depurativo excelente, porque algunos gérmenes, la mayoría de ellos, pues, tienen desechos, tienen toxinas que son, pues, muy venenosas, ¿no? Que nos debilitan, que nos intoxican, que nos fragilizan, porque entonces el sistema inmune, pues, anda, pues, bastante hacendoso, buscando protegernos y se fragiliza también, se debilita. Entonces, hay que utilizar un depurativo sanguíneo, ¿no?, para que saque todas las toxinas, todos esos venenos que las mismas bacterias o virus o levaduras u hongos, pues, se están provocando con su presencia. Necesitamos desintoxicar, entonces, algunos organismos que ya están muy enfermos. Entonces, utilizamos esta planta que se llama collo morado. Vemos cómo la persona se va debilitando porque pierde el apetito y entonces en los menores aparecen algunas manchas blancas, que le llamamos coloquialmente giotas, a veces nada más son manchas blancas. O bien pueden ser los giotas, los mismos giotas que son infecciones oportunistas de algunas levaduras o de algunos hongos, pues, también, de una vez aprovechamos esta planta en la collo morado para desactivar este tipo de infección, desaparezcan las manchas. A veces tenemos manchas de color, bueno, oscuro marrón en el cuello, ¿no? Decimos como que tengo mugre. Por más que me tallo el cuello o el menor, por más que, pues, con el zacate buscamos hacer desaparecer esa oscura mancha en su cuello, pues, no lo logramos porque, pues, realmente es otra cosa, ¿no? Necesitamos una planta que le atienda bien sus nervios, su agitación, su inquietud, porque eso, pues, son manchas nerviosas, también puede haber manchas hepáticas en la cara. La gente que tiene problemas hepáticos o renales, pues, se mancha con unas manchas en la cara, pues, oscuras, que le llamamos coloquialmente paño. Utilizamos también esta planta, pero aquí lo importante es que para las vías respiratorias es realmente estupenda la planta. Las funciones que tiene, ya vimos la primera, que es la pectoral, pero tiene también la función expectorante para fluidificar la mucosidad y pueda salir con más facilidad porque, de lo contrario, se atrinca, ¿no? Se atora, se vuelve muy espesa, muy pestilente y, bueno, pues, ahí está el virus, la bacteria, el hongo, como si estuviera en un gel nutritivo para ella, ¿no? Entonces la infección no cede. Tenemos que aclarar la garganta, limpiar los bronquios, que los pulmones puedan recibir la oxigenación adecuada, hagan el intercambio gaseoso de manera eficaz, pero destapando los conductos que están bloqueados por mucosidad excesiva. Y, bueno, pues, esto resulta excelente cuando utilizamos el acollo morado, lo podemos tomar. Pues, diariamente, muchas veces, en muchas regiones de nuestro país, el acollo morado es un condimento, sobre todo en los estados del sureste, donde incluso lo utilizan para hacer algunos guisos, muy deliciosos, por cierto, porque da un sabor estupendo. El acollo morado. Bueno, Rubén tiene más comentarios, está con nosotros. Bienvenido y te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, maestro, por la invitación y por la oportunidad de hablar de esta excelente planta, el acollo morado. Semple en padecimientos como infección de la matriz. Es una planta excelente para la salud reproductiva femenina, ya que ayuda en problemas de inflamación de vientre. Aquellas mujeres que tienen el problema de dolor durante la menstruación, que tienen menstruaciones abundantes, o todo lo contrario, tienen menstruaciones escasas, pueden hacer uso de esta extraordinaria planta, que es el acollo morado, para regular todo su sistema reproductor. Es una planta que tiene numerosas aplicaciones medicinales, tales como que es una planta galactógena. ¿Qué quiere decir esto de galactógena? Bueno, las mujeres que tienen su bebé y, pues, se dice comúnmente, no le ha bajado la leche, no le quiere bajar la leche, entonces, si usan esta planta, el acollo morado, van a permitir que aumente la producción, la secreción y la calidad de la leche. Les va a permitir a las mamás que sus pequeños se llenen muy bien. No solo eso, sino que también estén nutridos, estén fortalecidos los pequeñines, los bebés tengan su sistema inmunológico elevado. Entonces, muy propia para aquellas mujeres que, así se dice, comúnmente no les baja la leche. Aporta fortaleza, nutrición. No solo a la mamá, sino también al bebé. Se sugiere para personas que en la noche no pueden respirar, porque padecen de la llamada disnea. Bueno, esto es una falta de oxígeno. Se presenta con mayor frecuencia en la noche, ahí es cuando se ve con… se desesperan más las personas, porque es cuando hace más la presencia de la falta de oxígeno. Durante la noche, todas esas personas hay que tomar el acollo morado, ya que permite que las células oxigenen bien, y esto lo hace a través de nutrir la sangre, ya que es de gran utilidad el acollo morado para las personas que tienen anemia. Es decir, está empobrecida su sangre, es una sangre débil, entonces están carentes tanto de oxígeno como de nutrientes. Se corrige este trastorno a través de la utilización del acollo morado. Además, es una planta antídoto, neutraliza ciertos tóxicos y venenos que están irritando, que son los que respiramos, a veces los que comemos. Entonces, hay que utilizar esta maravillosa planta. La gente que tiene o padece asma, que siente el ahogo, que siente la opresión en el pecho, puede tomar con toda confianza esta planta, ya que permite abrir el bronquio. Lo pueden utilizar todas las personas que sufran de problemas respiratorios. Es una planta que limpia, depura, reconstituye los pulmones. Además, ayuda en problemas del sistema urinario, inflamación de los riñones, aquella persona que siente el dolor en la espalda baja, orina con dificultad, orina con problemas de… que siente el ardor cuando orina. O todo lo contrario, orina a pausas, orina con goteo. Bueno, hay que utilizar esta planta, el acollo morado, que reconstituye perfectamente los riñones, además de depurar el hígado, una planta especial para las mujeres después del parto. Sí, los llamados baños de recién aliviada, tienen que llevar acollo para evitar el entuerto. Es decir que, pues así lo refieren las personas, que se empanzonan después de aliviarse, bueno, hay que hacer unos bañitos de asiento a través del uso de esta maravillosa planta, que es el acollo morado, para evitar este tipo de inflamaciones en el sistema digestivo. Ideal para las personas que tienen susto, que han recibido una impresión muy fuerte. Sí, tiene esta cualidad, esta aplicación medicinal, que es la de antiasombro, para aquellas personas que no pueden dormir bien, no pueden descansar, tienen una constante preocupación, un constante pendiente, se puede utilizar esta planta, ya que tiene propiedades sedantes, propiedades relajantes y analgésicas. Aquellas personas que sufren de dolor de cabeza, dolor de cuerpo, lo pueden utilizar con toda confianza. Adelante, maestro. Bien, aprovechamos para dar los números telefónicos, para que usted pueda comunicar, aquí en la cabina, para que le demos sus fórmulas, lo hacemos con gusto, encantados de poder brindarle alguna fórmula que necesite, para que utilice estos recursos, de plantas medicinales y suplementos, pues de manera inmediata. Bien, pues, si usted requiere una fórmula, le vamos a agradecer que nos proporcione un correo electrónico, a donde enviársela, para que le llegue con facilidad. Nuestra fórmula que elaboramos al día, fórmula del día, la colocamos directamente a nuestra página, para que ahí esté disponible para usted, cuando la requiera, cuando la necesite, o bien cuando requiera mandarle a algún amigo alguna fórmula, o bien si usted desea obsequiar la fórmula, o comprarla para usted mismo, pero quiere que sea a domicilio, la entrega de los ingredientes de la fórmula, sin problema. Ahí está la página, para que usted pueda adquirir sus productos, a través de la tienda en línea, y le llegue sin mayor problema, con prontitud. Bien, nuestra página para que la visite, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Twitter, para que usted se comunique por Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel Facebook, para que usted se comunique por Facebook, el ángel de tu salud México. Bueno, Rubén tiene más comentarios, y te escuchamos, adelante. Bien, y continuamos hablando acerca de, los usos medicinales del acollo morado, el acollo morado lo pueden ocupar, bajo su aplicación, o su uso terapéutico, de vulneraria, todas aquellas personas que sufran algún golpe, sí, es muy, muy buena para reumatismo, cuando están inflamadas las articulaciones, cuando están restringidos el movimiento de las manos. Bueno, hay que utilizar esta planta, porque es un gran antiinflamatorio, y quita el dolor de articulaciones, especial para reuma. Elimina parásitos intestinales, como son las lombrices, es un vermífugo, o sea, así se le dice en herbolaria, que una planta, cuando es capaz de eliminar los parásitos intestinales, pues se dice que es una planta vermífuga. Muy bueno para aquellas personas que sufren llagas rebeldes, aquellas, sobre todo las personas que tienen problemas en la circulación de sus piernas, la circulación sanguínea, la circulación sanguínea se puede utilizar por sus capacidades cicatrizantes, el acollo morado. Muy especial también para los que sufren de diarreas constantes, favorece la digestión, es especial para las personas que ya no tienen apetito, ya no les da hambre, sobre todo personas de edad avanzada, pueden tomar este recurso natural, que es el acollo morado. La tremenda gastritis que sufren algunas personas ya crónica, ya de muchos años, pues tiene solución muy rápida, a través del uso del acollo morado. Muy especial para todas aquellas personas que tienen dolores musculares, o dolores viejos ya de mucho tiempo, pueden utilizar el acollo morado para atender esos dolores antiguos, dolores de, bueno así lo refieren los pacientes, es que fíjese que hace muchos años me caí, me golpeé, me fracturé y no se me ha quitado el dolor, bueno, lo pueden eliminar ese dolor de años a través del uso del acollo morado. Fíjense que también atiende quemaduras, el acollo morado es ideal para atender quemaduras, raspones, todo tipo de golpes, el acollo morado es muy muy especial para nutrir a las personas, sobre todo las personas que son o están muy cansadas, muy agotadas, sufren de fatiga crónica, se puede utilizar con toda confianza. Las personas o los adolescentes muchas veces sufren de acné, acné severo, se pueden lavar su cara con esta maravillosa planta, que es el acollo morado, además de que se puede utilizar también para la caída del cabello, aquellas personas que sufren de este trastorno de pérdida de cabello, se puede utilizar, es maravilloso, fortalece las uñas, es excelente, y además de que nos permite tener una digestión correcta, excelente, también tonificar el sistema digestivo, así se le dice en herbolaria, cuando una planta tiene estas cualidades que nos brindan para el sistema digestivo, se dice que es una planta tónico digestiva, ayuda en todo tipo de trastornos donde la mucosa se ve afectada, no sólo la mucosa respiratoria, sino también la mucosa gástrica se llega a resecar, los restos o pellejos se pegan en el recubrimiento interno, hay problemas en las digestiones, entonces es ahí cuando se tiene que hacer uso del acollo morado. En caso de que suceda un piquete de alacrán, es excelente, hay que recordar que es un poderoso antídoto, se siente el engrosamiento de la lengua y la garganta se bloquea, el cuello se vuelve espástico, es decir, está muy engarruñado y no se puede pasar ni respirar nada, bueno, es ahí cuando el acollo, que en algunas regiones le dicen el acullo, neutraliza el efecto del veneno, no sólo sirve para venenos químicos, sino también para problemas con los animales ponzoñosos, todavía en algunos estados tienen este tipo de, en estados de la república sufren de este tipo de problemas con los alacranes, piquete de alacrán, recuerden que el acollo morado ayuda a neutralizar el efecto del veneno, es una planta, hay que recordarlo, antídoto, y bueno, no sólo para este tipo de sustancias, sino también si se ha sufrido el envenenamiento por alguna sustancia, por alguna sustancia química o por el alto consumo de medicamentos, se tiene que utilizar aquí el acollo, además disminuye, de que disminuye la inflamación de los riñones, pues también es diurético, es decir, nos ayuda a promover la secreción y la producción de orina, esto para deshinchar el organismo, deshinchar la piel, ayuda a eliminar líquidos estancados, bueno, se puede combinar con otro tipo de plantas para su efecto en los riñones, por ejemplo, lo pueden ustedes combinar con la espina de burro, en el caso de que ustedes tengan problemas de retención de líquidos. La persona que sufre de estreñimiento severo, que viene acompañado con diarrea, hay que utilizar esta planta de la que estamos preponderando, que estamos haciendo mención, que es el acollo morado. En ocasiones, pues estamos buscando plantas para fortalecer a las personas que son muy delgadas, así lo refieren algunos pacientes, quiero ganar peso, quiero recuperar masa muscular, cómo puedo hacerlo, pues esto se hace muy sencillo a través de que ustedes tomen el acollo morado, se toma en té, hay que utilizarlo constantemente y se acaba con el problema de la delgadez y la desnutrición. También nos ayudan personas que sufren de obesidad y están anémicas, si se da el caso, aunque estén muy llenitos, pues están desnutridos. Fiebres, recordemos lo ya dicho por el maestro, es una planta especial para bajar la fiebre, atiende sobre todo las fiebres intermitentes que van, que vienen, bueno, es la consecuencia de las infecciones, ya bien lo decía el maestro, da buenos resultados tomándolo, pero también se puede ocupar en baños. una planta utilizada para temazcal, después del parto, muy propia para la mujer, para que utilizaban antiguamente las parteras, las mujeres medicina para atender los flujos en la mujer, las infecciones en la vagina, que incluso pueden llegar hasta la matriz, se puede hacer uso en temazcal, es una planta muy propia, o si no se cuenta con el temazcal, se puede hacer en baños de asiento para tener una buena salud en la mujer, sobre todo cuando la vagina está muy reseca, la vagina está muy inflamada, de manera adecuada se puede hacer uso del acollo morado. Limpia y fortalece la vista, ideal para aquellas personas que sufren de ceguera nocturna, ya no alcanzan a distinguir bien las letras chiquitas, las letras grandes, se puede utilizar porque clarifica, clarifica muy bien la vista, recordemos que en herbolaria, las plantas que limpian el hígado, nos van a permitir mejorar la calidad de nuestra vista, protege contra infecciones de la vista, sobre todo cuando hay inflamación en los párpoles, cuando hay inflamación en la conjuntiva, la llamada conjuntivitis, mejora la visión perfectamente, cuando los ojos están infectados, hay que hacer un colirio, es decir, se prepara la infusión, se prepara el té de acollo, después de esto se pasa a través de un filtro, que puede ser una tela manta de cielo, y bueno, se puede conseguir un lavaojos, para que se vierta ahí la infusión, hacemos uso de lavaojos, y esto permite que descansen muy bien los ojos, y limpiarlos, lavarlos, estamos hablando de lavar los ojos, para evitar las infecciones, o ya si se tiene una infección, pues bien, curar la misma, a través del uso del colirio del acollo morado, cuando existe enturbiamiento, la retina se tiene muy turbia, lo pueden utilizar los diabéticos, que generalmente son los que van perdiendo, a consecuencia de esta enfermedad crónico-degenerativa, la vista, pueden utilizarlo muy bien, adelante maestro. Pues vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman, vía teléfono, y que iniciamos. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Amalia. Amalia. Buenos días, a tus órdenes, dime en qué te ayudo. Mire, los síntomas actuales, tengo, se queda en los ojos, en la boca, en la vagina, mi piel está muy seca, bajé mucho de peso, y tengo, según me detectaron, síndrome de Chogre. Sí. Se me cae mucho el pelo, porque pues empecé con la, con la esta, con la tiroides, problemas con la tiroides, ese fue mi comienzo. Sí. Pero ya después, pues te fueron dando las otras cosas. Ahorita no puedo hablar mucho, porque se me seca la boca. Entiendo. Tengo una línea completamente seca, ¿sí? No sudo, no sudo, y si sudo, nada más siento como un calor, pero no, no sudo. Bueno, ¿qué edad tienes? Yo tengo 67 años. ¿Cuánto pesas? Peso como 54 kilos, bajé mucho, ¿eh? En ese tiempo que me detectaron el problema. ¿Tu estatura? Mi estatura, peso 54, yo creo que tengo unos 50 y, unos 54, algo así. Exactamente. Bueno. ¿Qué otros síntomas tienes? Eso, la sequedad, la caída de pelo, los ojos, se me secan mucho los ojos, la boca, como le digo, ya bajé de peso, mi piel está muy seca, me arrugué mucho, después de que, de que todo esto pasó, y, y empecé con problemas de, de mala digestión, diarrea, eso ya se me, ya se me quitó. Pero ahorita, lo que tengo es lo mismo. Bueno. No he visto, pues, nada. Si no me aplico las gotas que me dan, de seguro, no, los ojos me arden mucho. Bueno. Si no me tomo las gotas que me dan para la lengua, también hay veces que traigo la boca súper seca, y en la mañana me amanecen los labios cenitos, secos. Bueno, hay que hacer la fórmula entonces. Bien. Sí, con gusto. Utilizamos lo siguiente, utilizamos barbasco, lanchichinole, colombo, centinodia también, utilizamos lentejilla, pionía. Por lo siguiente, barbasco, lanchichinole, colombo, centinodia, lentejilla, pionía. Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de rebord. Hay que tomarlo después de cada alimento. Ahora hay que utilizar suplementos. Utilizamos, para empezar, acíbar. Entonces anotamos acíbar. Utilizamos té verde, fosfatidil colina, luteína, acíbar, té verde, fosfatidil colina, luteína, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona, ¿con quién hablo? Sí, con la señora Amelia. A tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Ajá. Sí, doctor, mire, tengo 70 años. Sí. Mido 152. Sí. Y peso 75 kilos. Sí. Ajá. Mire, doctor, tengo un problema, este, como hace tres años, de la garganta. Sí. Y empecé que me dio bronquios. Sí. Pero noté que como yo bañaba una tía, me encerraba con ella en el baño, y luego ya cuando la vestía abría, y ya ahí empecé. Sí, entiendo, es un enfriamiento. Sí, y ándale, sí, como que el calor se me subió, entonces siempre tengo ese problema. Sí. Si yo horneo algo, este, se me cierra la garganta, así plancho, el vapor de la plancha me afecta. Sí. Entonces, este, no es una tos que me dé, de vez en cuando me da, pero siempre siento el dolor de garganta, me duele hasta los oídos, cuando ya siento bastante. Sí. Es que, pero siempre tengo ese problema, y la flemita no sale. No sale. Nada más así. Y ahí, hasta ahí nada más. Bueno. Y es muy molesto esto, porque tengo aquí, y sobre todo, que le digo, no puedo hacer nada, porque, este, el calor se me sube. Sí, comprendo. Sí. Bueno, hay que hacer la fórmula, es un enfriamiento. Enfriamiento. Sí, porque abriste la, o sea, estabas calientita, vaporizando. Abres, entra una corriente fría, penetra el cuerpo, porque están los poros abiertos, y pues es el padecer, que hay que sacar ese enfriamiento. Ajá, porque también cuando hace frío, siempre tengo que cubrirme el pecho, porque se me enfría el pecho, y ahí me pongo mala. Sí. Ajá. Es lo mismo. Entonces vamos a hacer la fórmula, para que salga esa frialdad. Pero también tengo la vejiga caída, doctor, y muy frecuente me dan infecciones. Cuando me pongo mala, es muy temprano, o empiezo la tarde muy temprano, y para la noche ya ando sangrando poquito. Por lo mismo que tengo la vejiga caída. La vejiga, ¿no? Sí, doctor. Bueno. ¿Tu digestión? Mi digestión, pues veo que está bien. ¿No estás inflamada? ¿Cómo? ¿No hay inflamación en tu intestino, en tu estómago? Sí, eso sí. Ah, bueno. Sí, produzco mucho gas. Sí, pues lo que hay que atacar. Produlencias. Bueno, hagamos la fórmula, lleva lo siguiente. Utilizamos toronjiles, pericón, mora de árbol, dólar, rosa mosqueta también, rábano negro, entonces fue toronjiles, pericón, mora de árbol, dólar, rosa mosqueta, rábano negro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Pues vamos a tomarla antes de cada alimento. Ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos aceite de cocodrilo. Utilizamos brami, pensamiento también, malungay con inositol. Fue así entonces. Aceite de cocodrilo, brami, pensamiento, malungay con inositol. Una de cada una, hay que tomarlas antes de cada alimento. Bien, me dio gusto atenderte, continuamos. ¿Con quién hablo? Con gusto. Habla con Esperanza, señor Esperanza García. Sí, esperanza adelante. Tengo 65 años. Sí. Miro unos 50. Sí. Peso 57 kilos. Sí. Mi problema es que tengo tres problemas que más me preocupan. Hace ocho años tengo hipertensión, desde entonces me tomo una pastilla para la presión. Ah, hipertensión. No le he querido aumentar, pero a veces me auxilio con sus recetas que usted da. Sí. Pero a veces me siento muy mareada, así que se me vuela la cabeza. Sí. Y me siento como toques así en veces, no siempre. Sí. Lo otro, el insomnio, tengo que tomar para dormir. Sí. El otro también que me preocupa, son cataratas. Sí. Y veo puntitos negros. Sí. Y en la noche como destellos, así para los extremos. Con un oftalmólogo me dijo que, como mi esposo, que muchas veces el humo, el humo me había afectado también. El otro es el estreñimiento. Sí. No estoy muy recio, no estoy muy apurada. No, más bien. Ah. Vamos al estreñimiento. El otro es muy agudo, crónico, tengo que estar tomando cenóxidos. Bueno. Y varices, mala circulación, tengo las uñas, las uñas de las manos las tengo rayaditas. Lo último que me salió fue que las rodillas me rechinan. Compré ahí con un Facebook. Hay que amenazar a la salud, compré de Cosamina, pero ya me la terminé. Bueno. Gripas en tiempo de frío, tengo que estar tomando antioxidantes, porque los que usted recomienda también, ahorita estoy con el astral, porque me pegan muy fuerte las gripas. No fuerte, me duran mucho tiempo. Bueno, hay que hacer el tratamiento entonces, para que no te afecte, pues, cambio climático. Bueno, bueno, utilizamos lo siguiente, utilizamos, rosa de castilla, endivia, eneldos, gorongoro, malva silvestre, también, gordo lobo. Entonces, vamos a mencionar otra vez, rosa de castilla, endivia, eneldos, eneldos, gorongoro, malva silvestre, gordo lobo. Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor. Vamos a tomarla como agua de uso. Bueno, ahora vamos a hacer, la fórmula con suplementos. Utilizamos, acerola. Correcto. Carqueja con vitamina B12. Arándolo azul, también lo agregamos. Chondroitina. Fue lo siguiente, entonces, voy a mencionar otra vez. Acerola con vitamina C, tiene que ser con vitamina C. Carqueja con vitamina B12. Arándolo azul, chondroitina. Bueno, una de cada una de estas cápsulas, se toman, antes de cada alimento. Pues ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Rubén Martínez, muchas gracias por tu participación. Gracias, maestro. Me despido con una frase anónima que dice así, trabaja duro en silencio, y deja que tu éxito haga todo el riesgo. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. E duro. Extranací. ¿A ped deaths? El Ángel de tu Salud. ¿Vale? ¿A tú? El Ángel de tu Salud. Gracias.